Hoy me levanté con ganas de ponerle 180 días a alguien y si no se lo pongo creo que revienta No me digas, si no le pones 180 días a alguien revienta Si señor Por mi no tenga pena, si te lo pide el cuerpo pero hazlo ya Que cosa, usted quiere que le ponga 180 días No, lo que quiero es que reviente 100 pesos